Han llegado, salvo el enfrentamiento con Polonia, han llegado muy fácil a la final y bueno, pues ahí están los dos mejores equipos del mundo. Ahora tenemos a la derecha Ámbar Ibrahimo y a la izquierda Rolando Tuque. Canteo ya muy favorable para Cuba por 15 a 4. Y parece que a Cuba le van los años impares en 91, campeona del mundo. Terrible ese ataque. Vemos cómo cogea sensiblemente Rolando. No creo que vaya a poder terminar. Como Ibrahimo le presione mucho, le va a hacer mucho daño. Perfecto. Sobre la preparación, el ataque de Rolando Tuque, el blanco no válido. El blanco no válido, ha tirado el brazo. Recordamos que la chaquetilla es el tocado válido en florete. En espadas todo el cuerpo y en sable, que es la otra arma que nos estamos viendo. Ahí tenemos el árbitro italiano. Define el ataque de Rolando Tuque y el contraataque de Ibrahimo. Con lo cual el marcador toca 16, Cuba. 15, 5, Rusia. Decíamos que el sable es la otra arma y que el tocado es en sable, es en careta y en peto. Acabamos de ver aquí una acción simultánea que en caso de espadas se llama tocado doble en florete simultáneo. Y es ningún tocado, no válido al tocado. Es una acción que no produce objetivo. No suma tocados a ninguno de los dos equipos y por lo tanto se mantiene 16, 5. Ahora ha sido tocado simultáneo pero el ataque del ruso ha sido contraatacado por el cubano. Y 17, 5. Protesta el ruso. Es muy habitual en sable y en florete las protestas de los tiradores. Más que nada protestas, discusiones con el árbitro porque ellos entienden que la acción ha sido distinta. No, es que debe haber un error con el marcador. Ah, sí. Hay un error porque ahí está Elvis que no perdona. Ahí está diciendo Ibrahimo que son seis. Miren, miren cómo cogea a Elvis. Es terrible, ¿eh? Yo creo que al final Ignacio González no va a tener más remedio. Al final el tanteo queda en 16, 6. El ataque de Tuker al blanco no válido. Y también cogea a Tuker. Sí, sí. Ya te decía que habíamos hablado antes con la Haya y nos habían comentado que el estado físico del jugano no era el más ideal. Tuker es otro equipo que tampoco, debido a su escaso potencial económico, tampoco hace muchas salidas a las Copas del Mundo. Quizás más que los rusos, ¿no? Pero tampoco son dos equipos que se han dado mucho. Sí, aprovechan al máximo las buenas relaciones con España para poder venir aquí a hacer concentraciones y asistir a las competiciones de Europa. Nuevamente un ataque al blanco no válido por parte de Tuker. 3'27 el tiempo y 16'6 el resultado de esta final que le estamos retransmitiendo. Ataca al ruso y ahora no ha contraatacado ni ha parado el cubano y por lo tanto punto para el ruso, Ibrahimov. El ataque directamente, míralo como... ¡Ay! De fuera hacia adentro. Le va a hacer mucho daño este asalto a Cuba, ¿eh? Ibrahimov es un tirador con muchísima experiencia. Está en mil batallas. ¡Oh! Mira, mira, mira cómo cae Tuker. El ataque toca directamente, pero él va a luchar hasta el final. Mira, ahí él le va a animar, está preocupado por su amigo. Van a llegar hasta el final, ¿eh? Aunque le tengan que cortar la pierna. 17'7. Sí, la verdad es que los cubanos, una de sus características que son muy... muy persistentes, ¿no? Algún. Alt, el ataque y el contraataque de la misma tiempo. El ataque no va a la, pas de touch. ¿Estás preparado? ¡Vale! Alt, ataque simultáneo. El ataque simultáneo, nada hecho. Como es ataque simultáneo, no empieza en el centro, sino empieza en donde habían dejado la acción. En el espacio de la pista que habían dejado la acción. Y ahí está, clarísimo. Es el ataque de Ibrahimovic, contraataque de Tuker. Con lo cual... Como ha sido simultáneo, no lo ha estimado. El ataque de Ibrahimovic y el contraataque al blanco no válido por parte de León Tuque. Llevamos unas cuantas acciones que la verdad es que por unas o por otras al final no suman puntos, ¿eh? Es curioso, aunque es una de las armas que suma puntos muy rápidamente. Simultáneo, es simultáneo. No tiene ganas el árbitro de complicarse, ¿eh? Cuanto hay dos luces, resultado positivo, simultáneo. El ataque de Tuker directamente. Es terrible, es terrible. Ahora sí ha sido una parada de respuesta muy alta. Aunque esté cojo, ¿cómo llega con el brazo? Perfecto. Y el tanteo, 18 para Cuba, 7 para Rusia. ¡Ah! ¡Ah! Es la misma cosa, ataque simultáneo. Muy bien, para mí perfectamente definido. El ruso, que es oficial del ejército, está intentando hacer un poquito de presión al árbitro, ¿eh? Con esas miradas. ¡Ah! El ataque, perfecto. A la espalda. Es increíble, es increíble porque esa mano... Como ellos dicen, estoy, no estoy. De repente estoy en un sitio y ya no estoy. De repente me ves que no me ves. O sea, es una velocidad endiablada. Míralo, otra vez, estoy o no estoy. 27 el resultado de este asalto y Cuba que sigue tomando distancia. La verdad es que si al principio creíamos que podía ser un asalto igualado, un título igualado, pues estamos viendo que la superioridad de los cubanos es muy grande por ahora. Y, bueno, de hecho ya han hecho una ronda todos los tiradores. En lo que podemos llamar la primera rotación... Vemos el tanteo, 27. Pero les va a costar, ¿eh? Les va a costar porque esas deficiencias físicas que están teniendo... ...